En el siguiente combate ya tenemos cinturones en juego. Nos vamos a seguir con el combate por parejas a una caída por el campeonato de equipo de Radio Radley. ¡Gracias! 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 ¡Únete o perece! ¡Gracias! 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 ¡Voy a cagan a ch IRAUUURN! ¡Quién en elowóo! ¡En la de la firma! ¡ En la de la firma! ¡Cuidado! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Sí! ¡Venga, Toni! ¡Toni! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Sí, señor! ¡Juta! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Pues la cuenta! ¡Pues la segunda, chaval! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Juta! ¡No, fue! ¡No, fue! ¡Vamos! ¡G fantastico! ¡Ah! 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 ¡Ya el brazo! ¡Ah! ¡No se rinde! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!